Pues, hola a todos, maestras y maestros, bienvenidos al canal de Alex, bienvenidos a mi canal, a todos los que nos están viendo en este video en vivo, a darle like, compartir el video, porque nos ayudan a llegar a más personas, y nos habíamos comprometido, Alex, ¿no?, a estar analizando estas perspectivas de la nueva escuela mexicana, y el día de hoy un tema que pocos han hablado, los diálogos, ¿qué son?, ¿cómo debemos entenderlo?, bueno, entonces, es un tema muy importante, a todos los que van llegando, maestras y maestros, denle like al video y compartanme, porque nos ayudan a llegar a más personas, ¿cómo estás, Alex? Bien, bien, ¿cuántos likes para iniciar? ¿Cuántos likes para iniciar?, vamos a ver. Somos 16, pues 20. 20 likes, somos bien poquitos, denle like y compartan, maestras y maestros, y a los que van llegando, sus comentarios van a estar saliendo en la parte inferior del video, para que vean que sí estamos en vivo, ¿eh?, aquí los estamos leyendo, gracias por su apoyo, y bueno, gracias, gracias por estar aquí a todos. Vientos, Vientos, Alex. Ya tengo 40 likes. A ver, déjame. Llegando y dando like, eso. Yo tengo 20. Ahí está. 30. 30, 30. Mientras van llegando, yo les quiero pedir a todos los que están en el chat, que pongan sus dudas, ¿no?, sobre los diálogos, y de ahí vamos a ir platicando a través del material que hizo Alex, y que un servidor también preparó para ustedes, así que, vayan dejando todas sus preguntas sobre este tema. Ahí está. Nomás para calar, si se ve. Sí se ve, amigo, sí. Y se ve esto, ¿qué rayo? Ah, chihuahua. Trámelo. Ajá. Mientras, saludos a todos los que van llegando, hola, hola. Gracias por estar aquí. ¿Se ve esto, coge? Sí. Sí, amigo. Sale. ¿Qué tal? Saludos, saludos, saludos. Pues, vamos a verlo desde dos miradas. Edgar trae la mirada de Freire, y yo traigo la mirada filosófica, para entender qué es el diálogo. Este, más allá de esta acción simple de platicar, ¿no? Porque no se trata solo de platicar, se trata de entender qué es el diálogo. Ya como lo interprete la sample, luego ya sabemos que ellos interpretan cómo les da su gana, pero bueno, vamos a hablar desde la historia, ¿no? Entonces, recuerden que en el Plan y Programas de Estudios, en el Plan y Programas de Estudios 2022, ¿qué vamos a tener? Es una clasificación de contenidos, en vez de aprendizajes esperados, vamos a tener diálogos, por así decirlo, se sustituyen los aprendizajes esperados por diálogos. Más no se sustituyen completamente. Bueno, vamos a ver, vamos a partir el diálogo. Yo lo parto, luego se los voy a compartir mi parte desde la filosofía. Platón aceptó a Heráclito y a Parmedis, que el conocimiento está dividido en dos niveles, dos niveles. Entonces, lo dialógico, lo dialógico, Edgar, van a ser dos niveles. Ok. Para dialogar ocupamos dos opiniones, ¿no? Si no tenemos dos opiniones, no vamos a llegar para nada al diálogo. Pues ya es un monólogo, ¿no? Sí, exacto. Como dice Edgar, si no tenemos dos interlocutores o dos mensajes, vamos a llegar a un monólogo. Aquí lo importante va a ser, ¿cuál va a ser la parte dialógica del alumno y cuál va a ser la parte dialógica del docente? Es decir, ¿cuál va a ser, digamos, las palabras que usa el alumno y las palabras que usa el docente? Entonces, si el conocimiento está dividido en dos niveles, la opinión sería el primer nivel. Y a la opinión se le conoce como la doxa. La doxa. La doxa es el primer nivel de conocimiento. Y la sabiduría y el verdadero conocimiento está clasificado como epistemia. Entonces, podemos decir que la doxa es el conocimiento informal. Por eso yo, en vez, hay ocasiones que les digo, Edgar, que muchas veces damos opinión, pero no damos argumentos. Los argumentos están en la epistemología, en el epistema. En la sabiduría, en el verdadero conocimiento, en el conocimiento formal. Tú me vas leyendo los comentarios, porque luego yo me... Sí, tú síguele. Yo cuando vea una pregunta, ahí te la pongo, ¿va? Entonces, la doxa es la opinión. Así la opinión que en ese tiempo era la opinión de quién? Del pueblo. Literal, ¿no? La opinión del pueblo. La opinión de aquella persona, vamos a decirlo, que no está estudiada, que todavía no ha llevado un proceso. Entonces, el alumno, se supone, no es que llegue en blanco. Llega con opiniones de ciertas cosas. Que sean verdaderas o que sean un conocimiento científico es otra cosa, pero es una opinión y es doxa. Y esta doxa, este conocimiento informal, tiene un origen que puede ser su cultura, su familia o sus antepasados. Y lo que se quejaba o se queja la epistemología del sur, es que esta opinión, este conocimiento informal, no era tomado en cuenta. Y solo se iban por la episteme, que era el conocimiento como tal, puro y científico. Es decir, solo se iban por la ciencia dura. Entonces, tenemos, vamos a pensar que tenemos dos visiones, ¿no? La doxa, este conocimiento colorido, que puede tener cientos de opiniones. Y episteme, este conocimiento que no tiene cientos de opiniones, que tiene fundamentaciones, que tiene argumentaciones, que tiene leyes, que tiene ciertas cosas. Si a mí me preguntas, Edgar, a mí me gusta este lado. Mucho. Y me posiciono en ese lado mucho. Aunque también tengo cierta, cierto conocimiento doxa o cierto conocimiento informal. Yo creo en Dios y creo con mucha fe. No lo puedo comprobar. Es tal vez si quieres una tradición cultural heredada por mi familia o por mis compañeros, porque realmente pues se acrere en Dios en la prepa. Pero creo mucho. Yo creo, otra cosa que yo creo muy informal, en las energías. Es doxa, no lo puedo comprobar. Pero yo creo en las energías. O sea, yo creo, es decir, creo en las vibraciones. Y ojo, estoy utilizando la palabra creo, creencia. Aquí voy a utilizar simplemente argumentos. Argumentos. Los argumentos tienen una base científica. O sea, la doxa, la opinión es creo esto, creo aquello, creo lo otro, pero no significa que sea algo verdadero y mucho menos que esté establecido. Entonces, para que existe el diálogo debe existir doxa y debe existir epistema. Es decir, debe existir la opinión, la creencia, este saber popular o saber informal. Porque recuerda que la, que la nueva escuela mexicana le dice saberes. Entonces deben existir los saberes de los alumnos y el conocimiento científico de quién? Del docente, de los libros de texto. Aquí el punto, Edgar, es que si el docente está muy inclinado hacia acá, sería doxa más doxa. Es decir, sería saber más saber. Claro. Y allí, Edgar, es donde existirá un desequilibrio en el diálogo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues el docente tiene que estar bien preparado para dar una clase. Para que no se lo, no le gane su creencia. Porque hay una crítica muy dura al nuevo modelo educativo. Que no hay ciencia. Y sí la hay. El punto es, más bien, estamos preparados para enseñar o que no nos gane esto. Y no sé si recuerdas que cuando luego hay en el chat algún problema, les digo, no, no, argumentenme. No me den su opinión. Siempre les digo, argumentenme. Porque así pues, yo en ese sentido, yo fui formado en ese sentido. ¿De dónde surge esto? ¿Tú has escuchado el mito de la carbena, Edgar? No, no, no. ¿El de Platón, donde hay personas como que solo ven las sombras de afuera? No, cuéntame. Entonces, en el mito de la caverna, digamos, voy a dibujar. Hay, vamos a, no sé cuántas personas, pero hay personas encadenadas, ¿no? Y están encerradas en una caverna, ¿ok? Y hay una fogata. La fogata le permite ver sombras del exterior. Y ellos piensan y tienen creencias. Pueden decir que son monstruos, que son esto. Entonces, ellos están en su creencia opinión, opinando, ¿no? Pero sin poder ver lo que hay afuera de la caverna. Ok. Entonces, el mito de la caverna es muy sencillo. Narra que este es un sujeto, simplemente se libera y sale de la caverna. Y comienza a ver la realidad que las sombras no son sombras. Y cuando regresa, les quiere desmitificar, es decir, que trasciendan su saber, su doxa y que trasciendan hacia el episteme. Pero como estos no creen, lo terminan matando. Ok. Entonces, a quien le terminan dando cuello en el pasado es Aristóteles. Que bebió la cícuta. Pero bueno, esa es historia de filosofía. Entonces, lo que quiero dar a entender es que muchas veces la creencia, que es el saber ordinario, es más fuerte y es más importante para el sujeto que el saber del conocimiento científico. Entonces, si no tenemos la capacidad, la capacidad de establecer una diferenciación y poner estos dos mundos, el mundo del alumno, el mundo de su saber y el mundo de la ciencia, no vamos a generar diálogo. Vamos a generar la imposición de un mundo o de otro. Y el punto es que tengamos dos puntos para que, como tú lo dices muy bien, Edgar, no existe un monólogo. Porque si existe un monólogo, pues ya nos echamos al plato. También hay un mito del caballo al lado. Ese no lo vamos a trabajar. Y entonces, y entonces, y entonces, ya estoy como Leticia Ramírez. Bueno, yo siempre he hablado así, pero a mí me da igual. La mayéutica. La mayéutica. Aquí viene el punto. ¿Para qué vamos a utilizar el diálogo? Para que el alumno encuentre la verdad. Ojo, la verdad es muy subjetiva. Pero encuentre la verdad a través del diálogo, cuestionando sus propias ideas. ¿Cómo puedes hacer que una persona cuestione sus saberes? A través del conocimiento científico. Por eso, quiero dejar bien la palabra doxa y la palabra episteme. Entonces, nosotros los docentes somos los encargados del episteme. El alumno va a llevar su doxa, su conocimiento informal, este saber que él trae históricamente. Y a través del diálogo, él va a cuestionar su propia verdad. Porque, Edgar, puede ser un conocimiento, un saber. Porque hay saberes muy machistas. Se va a poner un saber machista. Que la mujer, por ejemplo, no deje de usar, que siempre debe de usar falda. Ese es un saber poner en la sierra. Y de pronto hay una alumna, una chica que descubre que en el mundo, que en el episteme, que se sale de su caverna, es decir, de su área geográfica, y se da cuenta que ella no tiene que usar siempre falda. Y cuestiona su propia verdad. Y cuestiona sus propias ideas para conocer su propio criterio. Y es ahí donde surge el pensamiento crítico. Cuando cuestionas tu propia verdad. Aquí la pregunta, Edgar. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos preparados para cuestionar nuestra propia verdad como docentes? Yo creo que es un gran reto, Alex. Y es un gran reto porque ahorita lo que estabas mencionando, creo que debemos de dejar de ser reproductores, ¿no? Cuando enseñamos el yo idéntico o esta misma percepción que tenemos del mundo, no hay un equilibrio real. Y entonces los estudiantes no son constructores de conocimiento, son reproductores conceptuales. Entonces lo que tú propones es esto, ¿no? ¿Cómo esto que traigo en este momento, en este espacio específico que aprendí de mi familia, de mi contexto, de mis ideas previas, docente y estudiante, cualquiera de los dos, ¿cómo se enfrentan para llegar a un momento de criticar, de cuestionar y de construir nuevos conocimientos, no? Porque hay verdades que son dadas y que pocas veces nosotros como docentes y los estudiantes cuestionan. Es el punto, o sea, hay usos y costumbres y hay conocimientos. Por ejemplo, un conocimiento que a mí se me hace hermoso, que yo lo aprendí, es un saber, yo aprendí ese saber para pedirle permiso de subir al cerro. Yo le pido permiso al cerro, a la meseta, cuando voy a caminar al campo. Yo le pido permiso al cerro, al campo, para poder caminar y pisar su pasto, para arrancarle una hojita y olerla. Eso yo lo aprendí de la meseta purépecha. Y eso no lo comprobo científicamente, pero es un saber que aprendí de ellos. Hay saberes hermosos, Edgar, pero también hay saberes medio raros para mi visión de mundo, ¿eh? Claro. Por ejemplo, un saber de Medio Oriente es que la mujer use turbante y no se le deje ver, o no sé si sea la palabra correcta turbante, y para mí ese es un saber arcaico, malo, feo, pero bueno, esa es su costumbre. Entonces, lo único que uno puede hacer es mostrarle la luz fuera de su caverna, mostrarles que hay otro conocimiento, que hay otras realidades, que no solo existe su saber y su creencia, existen otras cosas. Entonces, tenemos dos clasificaciones, y esto los voy a llevar a dos clasificaciones, la episteme y la doxa, y quiero que se graben esos nombres porque también es bonito conocer palabras nuevas, aunque para algunos les unen rebuscadas. Entonces, la doxa, ¿de dónde se obtiene? ¿De dónde obtienes tú este saber, como decía Miguel Ángel Campos Hernández? ¿Este saber ordinario o conocimiento informal? ¿De dónde se obtiene? Se obtiene del mundo sensible, de la sensibilidad de los sujetos. De cierta manera, no es un conocimiento de ciencia, pero se obtiene, es decir, se obtiene a través del mundo sensible, es decir, creo que repito mucho, es decir, a través de su cultura, como tú lo bien lo mencionaste hace rato, de su familia y de su contexto. Y lo vemos muy seguido, o sea, cuando hacemos estos choques culturales y contextuales, ¿no? Por ejemplo, Santos, que le dice al bolillo, le dice, ¿cómo le dice? Pan francés. Pan francés, ¿no? Y yo al bolillo, y tú luego a las teleras, para mí. Tortas. Tortas, ¿no? Entonces, ese es un conocimiento sensible, ¿no? De su contexto. Y no, o sea, y de cierta manera es falso para la ciencia, porque simplemente vamos a decir que es harina con esponjada, ¿no? Y que lleva un proceso químico, ¿no? Y que el epistema lo puede explicar, ¿no? Que se caliente y lleva un proceso químico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, del mundo inteligible podremos encontrar la verdad y el conocimiento verdadero desde la visión, tiene que tener razones. ¿Por qué se hace el bolillo? Porque lo meto al horno, porque lo caliento, porque pongo harina y hay una reacción química, es decir, la explicación más allá de lo que captan mis sentidos. No solo es como el hacer pan que aprendí, sino cómo se hace el pan y te das cuenta que, por ejemplo, hay masa madre para hacer pan, porque últimamente he estado viendo videos de cómo hacer pan. Pan a la chiquita. Ándale, algo así. Me siento, Masterchef. Entonces, entonces, en la dialéctica, la doxa, en la dialéctica de la doxa, vamos a tener dos niveles de doxa, inclusive dentro del conocimiento informal, de este conocimiento o este saber, vamos a tener dos niveles. la icasia, que es la imaginación o representación mental de algo muy sencilla. Por ejemplo, esto lo podemos encontrar en alumnos de preescolar. ¿Qué es un árbol? Es un árbol, ¿no? Para ellos, es un árbol, maestro, a ver, ¿qué es un árbol? Es un árbol, maestro, pues ese es un árbol, ¿no? Y ellos van a agarrar y van a dibujar el clásico tal vez árbol, ¿no? Eso es la icasia, es la imaginación. Es una representación. Los alumnos comienzan a tener representaciones de lo que es su contexto, o sea, ¿qué es una mujer? Para ellos, una mujer va a ser, en ciertos lugares va a ser una mujer que use vestido largo. Para ellos, ¿qué es el maestro? Una representación. Ah, si ellos crecen en un ambiente donde el maestro como representación es aquel que va formal, que no puede llevar short, para eso va a ser un maestro. Para el doctor es aquel que usa bata, ¿sí? Tienen esta icasia que es este saber informal que está representado a través de la imaginación, es decir, representaciones visuales, y que lo tienen todo mundo, y todos los llegamos a tener. Y luego viene la pistis, que es la creencia, que es el conocimiento más alto de la doxa, pero que es imperfecto, porque no se puede comprobar. ¿Ok? Ejemplo, ¿tú qué crees? ¿Alguna creencia que tengas, Edgar, que nos compartas? Yo ya compartí mis energías, ¿no? Alguna creencia que yo tengo, también creo en el universo. Yo creo que las cosas se logran cuando uno las piensa. Que la atracción de los pensamientos, ¿no? Creo en los signos zodiacales, por ejemplo, también. Que eso tiene algo de conocimiento, y es imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Porque no tiene una forma de comprobarse. Pero no hay que desacreditarlo. Aquí el punto, es que tú puedes decir, ay, él dice que un árbol es esto, es su imagen, es su representación. La pistis va a pasar de aquí para acá, y luego va a trascender a otros dos niveles que tenemos acá abajo. Esa es la evolución del conocimiento. Esa es la evolución que te tiene que llevar el diálogo. Si no te lleva evolucionar el diálogo, tronamos. Ahí yo quisiera preguntar, entonces esto es lo que tú habías mencionado, ¿no? Que no haya una supremacía de los conocimientos, como cuestionan las pedagogías del sur, ¿no? Que lo científico siempre está por encima de los saberes comunitarios, sino que sea en un momento, ¿no? De conjunción. Exacto. O sea, vamos a decirlo, a nivel epistemológico, sí están por encima del saber, a nivel epistemológico. Pero si lo vemos desde la antología, que es desde el ser, no es que no esté por encima, es que sin estos dos puntos, nunca llegarías hasta el otro punto. Claro. Se necesitan. Tú ocupas, sino que, ¿qué creencia les puedes cuestionar? Claro. Si tú llegas y les dices, tu creencia no sirve, tu representación mental no sirve, lo estás acabando, y terminas, vamos a poner a un, a un, alguien triste, ¿no? Claro. Alguien que no establece. Que no es representado. No se ve representado, entonces, no le tienes que imponer el conocimiento científico, le tienes que mostrar el conocimiento, y él tendrá que develar o establecer o trascender a otro proceso mental. Él mismo, no a través de mí. Él mismo va a criticar y cuestionar su propia verdad. Y aquí tenemos otros niveles, es decir, vamos a pasar por la icasia, vamos a pasear, vamos a pasar por la pistis, y vamos a llegar a la dianoia, argumentación racional. Cuando tú ya dices, bueno, yo creo en esto y te lo argumento con estos, y te pongo ciertos autores, yo como siempre les digo, ustedes creen en las, en las inteligencias múltiples y en los estilos de aprendizaje, ¿no? Pero muy pocos creo que logran argumentarlos. Lo opinan, lo, ojo, la doxa es opinar, lo opinan. No es que los se desacrediten, pero el docente no debe estar en la opinión. El docente debe estar en la, mínimo en la argumentación, mínimo en la comprensión del objeto de estudio. O sea, si tú les vas a enseñar, vamos a decir que vamos a enseñar temblores por estos temblores, no, no les vas a decir que porque hicimos un, un mega macro simulacro, atrajimos con nuestra mente el temblor. Que es una creencia que es válida, ¿no? Es válida que crean. Pero nosotros estamos en medio de cinco o siete placas tectónicas, algo así, en el centro del país. Entonces yo les voy a decir, les voy a argumentar, que en este país suele haber temblores, porque estamos en fallas tectónicas en este proceso, ¿no? Les voy a decir, no, es que vamos a pensar positivo, no hay que celebrar, no hay que ser simulacros, mejor hay que celebrar la brida, o sea, no nos podemos, o sea, imaginando que son dos, una mariposa, ¿no? En un lado está la, la doxa, la opinión, en otro está el epistema, el conocimiento científico. Si le mochas él a la uno, pues no va a volar, no va a volar el pensamiento, críticos, tampoco podemos pisotear, y ese es el punto de la epistemología del sur, o de esta visión del nuevo modelo educativo, no podemos pisotear lo que saben, los saberes, y tú dime, antes no se trabajaban los saberes previos, sí, pero tal vez se trabajaban los saberes previos desde el episteme, claro, no desde la, no desde la doxa, es decir, no desde la opinión, no es desde este saber regional, colectivo, se veía como estos saberes a lo mejor más formales, más cuadrados, ¿no? Y hasta cierto punto descontextualizados, quiero entenderlo así, porque claro que un estudiante, una niña, un niño, lo que, lo que lleva a la escuela, porque no va en blanco, son estos, estas creencias, estos aspectos culturales, que a veces la escuela obvia, ¿no? O, o que deja como de segundo nivel, pero tú lo dijiste bien en el ejemplo de la mariposa, son necesarios para la construcción, y la trascendencia, ¿no? Exacto, imaginemos que hay una espiral, ¿no? Vamos a imaginar que hay una espiral, en esta espiral, si no tenemos este bucle, vamos a decirle que el primer nivel, y este segundo bucle, segundo nivel, nunca vamos a llegar al tercero, no podemos desacreditar el camino, así como la célula se divide en una y otra, y nos formamos como seres humanos, el conocimiento, vamos a decir que se desenvuelve, se va desenvolviendo poco a poco, se va construyendo a través de estas creencias, las contrastaciones, la investigación, ¿no? Sí, exacto, la argumentación, hay una argumentación a través de la razón, ajá, dar razones, pero inclusive pueden estar no comprobadas, porque yo puedo razonar, puedo generar hipótesis, puedo generar, pero, y la noesis es, esto ya estamos hablando del positivismo, ¿qué es el positivismo? el método científico, el método científico, o sea, por ejemplo, si ustedes dicen que existen, porque yo les digo a ustedes, porque yo no lo creo, existen los estilos de aprendizaje, no hay ningún estudio basado en evidencia, estudios basados en evidencia, que digan que esto existe, ok, no hay ninguno, puede haber razones, sí, pueden argumentar razones, que les han funcionado mejor sus clases, etcétera, y, y a lo mejor sí, porque vamos a decir, ah, es que 50 maestros han dicho que sí les funcionan las clases con, haciendo estos test de estilos de aprendizaje, y hay otros 2.000 que creen que existen las inteligencias múltiples, porque les voy a, aquí voy a tirarle a las creencias, inclusive a, a la dianoya, pero hay, no hay ningún estudio basado en evidencia, que diga que existan las inteligencias múltiples, o que existan estos, estamos hablando de estudios neuros, acá del cerebro, no los hay, entonces, no existe todavía una comprensión real del objeto de estudio, como tal, y que vamos, vamos patinando, entonces, a mí, por ejemplo, yo, una de mis grandes, digamos, desestreses, es ponerme a leer estudios, ajá, entonces, por eso a lo mejor luego soy tan, voy a decir tan mamón, si quieres. No, no, pues es tu formación, es tu contexto, o sea, y es válido. Sí, y es válido, y ojo, yo intento estar en este punto, porque así me formaron, como tú lo dices, a mí me, me agarraron alguien un día, y, y yo estaba acá arriba, y me pusieron una trapeada, y entendí que tenía que llegar a este nivel, criticar mi propia realidad, y critico mi propia realidad, cuando llegué a conocer, y pensar que existían estas cosas, yo lo creía, yo creía, yo creía, yo creía los estilos de aprendizaje, yo creía, cuando ya empiezo a ver, y comprender el estudio, a través de estudios, me doy cuenta, que, que no existe, no hay estudios basados en evidencia, hay argumentaciones, las hay, pero no hay estudios basados en evidencia, pero fíjate, el modelo educativo, aunque pone esto Edgar, sigue diciendo estilos de aprendizaje, el nuevo modelo 2022, entonces me hace ilógico, se me hace irracional, se me hace burdo, pero bueno, entonces, nosotros nos vamos a enfrentar a un saber, y este saber, no lo podemos desacreditar, aunque tal vez en mis palabras, se piensa que se está desacrediendo, desacreditando, estoy polarizando, para que se comprenda, la doxa es por lo tanto, el saber, y vamos a trabajar saberes, los saberes son de los alumnos, y tienen que ver con, la familia, con los valores, con las creencias, con las ideas propias, y con las experiencias, y ojo, la primera opción, no es siempre el conocimiento científico, esto cuando lo leí, y se me hizo súper interesante, resulta, que cuando te duele la panza, lo primero que vas a pedirle ayuda a mamá, o a la abuelita, para que te dé un té, la primera opción, no es el medicamento, la primera opción, nunca es el conocimiento científico, la primera opción, y me voy a tirar a nosotros como youtubers, no es ir al docente, el docente no es tal vez, ir a la revista científica, viene con los, tal vez a youtube, a google, y muchas veces, damos nuestra opinión, y me incluyo desde nuestras creencias, desde nuestros valores, y desde nuestras experiencias, que si podemos estar en un argumento racional, pero estamos hablando de la creencia, es decir, estamos hablando de la pistis, nosotros, y ese es un gran problema, entonces, aquí el reto, para generar diálogos, diálogos profundos, será entender, que hay dos mundos en el conocimiento, y que el conocimiento científico, no siempre es la primera opción, y que tal vez el saber, siempre será la primera opción, y que hay que respetar ese saber, y entender ese saber, y ver dónde viene ese saber, si es de la familia, si es a través de sus valores, si es una creencia, si son ideas propias del niño, o son experiencias, y decirle, ah bueno, ¿sabes qué? Hay otra opción, hay otra opción, esa opción es, el conocimiento científico, entonces, para los especialistas, que dicen que no hay conocimiento científico, ay, pero, desde el momento, en que ellos dicen diálogos, pero si tú te metes al diálogo, que solamente es la opción, de que, compartir y transmitir información, ya estás bien, bien mal, estás reduciendo, estás haciendo una reducción, de lo que es el diálogo, sí, el diálogo, y por ejemplo, a mí, hay algo que me enseñaron, que se llama diálogos holistas, diálogos holistas, ¿no? Así literal, y por eso, estoy hablando, cuando estudié el doctorado, me decían, hay que hacer diálogos holistas, era, que existen dos posturas, pero la intención no es aplastarla, ni una postura, ni otra, es a través del diálogo, a través de tu visión, a través de mi visión de mundo, a través de este conocimiento, o diferentes visiones, ver, y criticar, y establecer una solución, y cuando le ponemos a pedido lista, y que esta solución sea integral, y que esta solución ayude con amor a varias personas, porque el conocimiento científico, también ha tenido su, su límite, que es con el conocimiento científico, hemos creado bombas, hemos creado armas, grandes catástrofes, y grandes, hemos destruido, hemos contaminado, entonces, por ejemplo, si se respetara la naturaleza, con el saber, indígena, que respeta la naturaleza, tendríamos, este, un, digamos, un ecosistema, más equilibrado, ¿no? mayor bienestar, sí, mayor bienestar para todos, entonces, por eso, el episteme, también tiene un límite, y el límite es que, solo importa, la, digamos, la comprobación, y muchas veces, esa comprobación, termina consumiéndose, al planeta mismo, según yo, este es el planeta, ¿se acuerdan lo que dijo, de los niños? Termina consumiendo, el planeta mismo, entonces, por eso, la importancia, de que también hay saber, y que el saber, es un poco interesante, pero también teníamos, el saber, donde nuestros antepasados, subían a una doncella, a la pirámide Edgar, y le, le rasgaban, su hermoso estómago, y le salían, aquellos gusandes, este, con gusanitos, para no decir, para que no nos desmonticen, si no, 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 ok, entonces, el conocimiento comprobado, maestras, maestros, tiene que ver con la ciencia, la ciencia tiene que ser, que sea válido, para que sea válido, tiene que tener algo, que se llama, basado en evidencias, en evidencias científicas, que tenga rigor, no hay, no se presta, a que, a que puede ser, o que sí, o puede ser que no, no, es sí, o no, ahí se acaba, no, va más allá, de la creencia, es teórico, utiliza un método, es coherente, y es congruente, entonces, cuando uno asiste a un debate, tiene que establecer, mucho episteme, es decir, lo que tú digas, tiene que tener validez, tiene que tener rigor, no es creencia, tiene que tener respaldo teórico, hay un método, atrás, detrás, es coherente, y es congruente, hasta que llegue, algo más coherente, más congruente, más teórico, más metódico, con mayor rigor, y con mayor validez, para quitar, el paradigma vigente, entonces, no sé si, voy bien, o, o me estoy pasando, de la rama, más bien, y tengo algunas preguntas, ya que ya voy barcando, vayan a dejar sus preguntas, te parece que hagamos cinco preguntas, y continúas y así, la primera, Rosalina pregunta, ya no entendí, no que los diálogos, ya los habían quitado, de los planes, y programas, aquí, yo quisiera compartir, lo siguiente, mucho se ha hablado, no, si se quitaron o no, rápidamente, comparto mi pantalla, estamos en la página oficial, del gobierno, y siguen existiendo, no, siguen existiendo, si, si no los han quitado de aquí, creo que todavía, siguen, siguen vigentes, sin embargo, también creo que de estos, los fundamentos, de la propia visión, que tiene el plan de estudios 2022, o que opinas Alex, es que los diálogos, es una visión de comprensión, no, no como una visión, de esto es un aprendizaje, es una forma de abordar, no, Rosalinda agrega, yo ya hasta los quité, de mi planificación, es interesante, Rosalinda, porque recordemos que, pues solo estamos en capacitación, en este ciclo escolar, ¿no? Sí, los diálogos van a ser, como hasta el 23, 24, o sea, nos cuelga, a menos que sea esa escuela piloto, claro, Beatriz menciona, diálogo lo relaciono, con la manifestación, o evidencia, de lo que hay de aprendizajes, puede ser, ¿no? Evidencia, hermano, esa, manifestación, evidencia, ok, Víctor Hugo dice, la doxa, vendría a ser el conocimiento empírico, que pasa de generación a generación, es que el conocimiento empírico, de acuerdo a teorías de conocimiento, tendría que ser el epistema, vamos a decir, el conocimiento tradicional, el conocimiento, o el saber popular, ok, perfecto, perfecto, pedagogías populares, ¿no? Sí, Elisa agrega, como docente, debemos de partir de la doxa, para lograr fundamentarla, con el conocimiento, para lograr la construcción, de aprendizajes fundamentales, me gusta esa respuesta, Elisa, perfecto, sí, vamos a generar andames, por así decirlo, y una última pregunta, antes de continuar, ¿cómo podríamos ver, esos cambios y evoluciones, en zonas rurales, que se manejan, por usos y costumbres? Pues es que tú no los tienes que cambiar, tú solo les tienes que mostrar, volvemos al mito de la caverna, salió alguien de la caverna, y vio que existe otro mundo, regresó y se los quiso comentar, y lo terminaron dándole cuello, ¿no? Claro. O sea, no se trata de imponer, el diálogo no impone, yo no voy a, o sea, no es como, este, como Pokémon, que querían forzar a Pikachu, evolucionar, ¿no? No vamos a forzar la evolución de nadie, yo voy a mostrar un mundo, voy a intentarles darle luz a la caverna, llamada cerebro, del conocimiento científico, no porque no está iluminada, sino porque a lo mejor le hace falta ver otras sombras diferentes, y si eso le permite cuestionarse su propio mundo, y cambiar ciertas visiones, qué bueno, pero si no, también no se trata de imponer, el diálogo no impone. Esa es la parte fundamental, creo que el cambio en el docente debe de estar en entender que nosotros fuimos educados a través de verdades absolutas, ¿no? Sí. Y el día de hoy, los diálogos es una forma de abordar, una forma de entender cómo se construyen estos conocimientos, pero también dejas algo muy claro, no se impone la supremacía de ninguno, sino que el estudiante, a través de estas manifestaciones, decide. Así es. Perfecto. Pues sigamos, amigo. Mira, vamos a tener contenidos, estos son capturas, Edgar, de lo que nos soltaron, ¿no? Donde te metiste ahorita. Vamos a tener contenidos, por ejemplo, agarré así al azar, ¿no? Usamos lenguajes con intenciones específicas para participar en la vida cotidiana. Y ese contenido va a tener ciertos diálogos, ¿no? Y aquí está el diálogo. Exploramos los usos de lenguajes de distintas situaciones de la vida cotidiana en la que se manifiesten sensaciones, emociones, sentimientos e ideas que impliquen la generación de vínculos entre las personas, ¿no? Se supone que esto, esta sentencia, nos debe invitar a saber, a prever qué saberes me van a dar los alumnos y a prever qué conocimiento les puedo compartir yo. ¿Y cómo? A través de la progresión de aprendizajes. Porque el diálogo no significa que se da en un punto y ya debe de trasfonder. Existe una progresión y esa progresión va a tener su ritmo, va a tener su proceso. Y aquí tenemos la progresión de aprendizaje. Ahí podríamos decir, Alex, que sería como la profundidad o las características propias que se van a abordar a través de los grados escolares, ¿no? Así es. Y como tú lo puedes ver, aquí está segundo grado y primer grado. Recuerden que tenemos, ¿qué tenemos, Edgar? Ciclos. ¿Qué se llamaron? Fases de aprendizaje. Fases de aprendizaje. Entonces, este diálogo no significa que va a ser en un solo momento el diálogo. Imagínate lo que yo te vine a decir, deja de creer en Dios. Y ya vas a dejar de creer en Dios. O deja de creer en que eres Tauro. Sí, soy Tauro, soy Tauro. Y miren, miren, ahí está. Yo latiné a puro, a pojo de buen cubero. No, eres monividente. Monividente. Manda el superchat para y le leo el coro. Entonces, el diálogo es un proceso. Imagínate que yo, que estos cuatro niveles que se fue, Aikasia, Pistis, el otro, a ver, se me olvidó, el otro es Dianoya. No, Dianoya es el último. Noesis. Que lleves por estos cuatro niveles de conocimiento, según Platón, de un relámpago, ¿no? No, es un proceso. Y aquí lo vemos en las progresiones de aprendizaje. Que en preescolar se llaman también espirales. Que los espirales tienen que ver con las metodologías holísticas. Que solo lo mencionaron en el corazón de la nueva escuela mexicana. No sé si recuerdas que había algo así. Sí, sí, sí. El corazón. Pero lo mencionan. Aquí lo que me pregunto, y luego lo que se me hace chistoso, es que, luego, no sé si la CEP, mero entienda, así, mero validiríamos en una panentienda, lo que se está metiendo, o solamente alguien con muchas esceras se los diseñó, y ellos dirían, lo interpretan como quieren. No sé qué haga la CEP. Yo espero que sí, o sea, yo sí esperaría que lo comprendan y que lo crean, ¿no? Como un fundamento, no como una palabra que está ahí, ¿no? Y a Ed, le contesto rápido a Jaime, sí creo en Dios, fíjate que sí creo. Ahí está. Por ejemplo, vámonos a la progresión. Aquí hay una palabra, registrar. Recuerda, la doxa, el conocimiento, a través de las vivencias cotidianas. Es, digamos, un poco más de, ¿qué tiene que tener la característica, la progresión? Que te va a llevar de un nivel a otro. Y que, si quieres, lo puedes ver representado, ¿cómo le dicen estas cosas? La taxonomía de qué? La taxonomía de Bloom, Marsano. O Marsano, o etcétera. Hay un montón de taxonomías, ¿eh? Hay un montón de taxonomías. Registrar, vamos a decir, lo que es más sencillo que representar. ¿Sí? O sea, también debe tener bien en claro que la progresión realmente demuestre progresión. Claro. Y que el diálogo, el diálogo que vas a tener con los alumnos los lleve a lograr esta progresión de aprendizaje. ¿Qué es lo que estábamos viendo? O intentando poner en el contexto. Yo les puse cuatro niveles de acuerdo a Platón. Entonces, estos cuatro niveles van evolucionando porque debe haber una progresión del aprendizaje. Yo, cuando fui normalista, vuelvo a utilizar los estilos y perdón, pero por eso es que me gusta tirarle a los estilos. Este, cuando fui normalista yo creía porque eso me decían en la normal que hiciera. Claro. Y hoy en día la acepto ya dice que lo hagamos. Entonces, yo siento que no hemos progresado en ese sentido, pero vamos a progresar. Y también, después de eso, nos vamos a encontrar con diferentes orientaciones didácticas. ¿Cómo podemos abordarlo? Comenta, organiza, apoya. Nos van a decir algunas orientaciones didácticas, didáctica, el arte de enseñar. ¿Cómo podemos enseñar ese diálogo? ¿Cómo podemos generar esa progresión de aprendizaje? Y es lo que está en construcción. Y aquí viene lo interesante. Entonces, vamos a tener diversos diálogos y cada, y va a haber diversas progresiones de aprendizaje. Y no, y algunos diálogos van a estar conectados a través de diferentes ejes articuladores. Este, voy a hacer pequeño esto. Voy a intentar dibujar cómo intentar representar visualmente, ¿no? Ok. Imaginemos que están los diálogos, ¿no? Vamos a hacer, esta es la progresión de aprendizajes, ¿no? Progresión de aprendizajes. La progresión de aprendizajes, vamos a ponerle que le cruzan diferentes ejes articuladores. Ajá. Suponiendo que son cuatro, este, que, que un eje articulador, este sea un eje articulador, este sea otro eje, son más ejes articuladores, no más dibujo cuatro, porque no todos los diálogos van a tener, aquí a lo mejor, aquí encontramos un diálogo y aquí encontramos otro diálogo y tenemos dos ejes articuladores que se conectan, pero no siempre se van a conectar, hay ejes articuladores que van a quedarse solos. Entonces, cuando hagamos la planeación por proyectos, los que tengan ejes articuladores múltiples tendrás que hacerlos interdisciplinares, los que no tendrás que hacerlos disciplinares. Y eso es un proceso que tiene que ver con la visión integral de la educación, es una visión bastante interesante que se va, te voy a ser bien sincero, yo pensé que en México nunca la iba a ver y te voy a ser más sincero, yo creo que no la voy a ver. Yo creo que vamos a ver aspectos interesantes, no, inicios, o sea, yo creo que se van a ver estos primeros esbozos, que se concrete lo veo complicado, porque necesitamos desaprender, necesitamos profesionalizarnos de una manera diferente y creo que a veces no cuestionamos nuestra propia formación. No, y es cuestionar tu propia formación, imagínate, si el gobierno, como aquí están diciendo que va a recular y va a quitar los diálogos, pues entonces va a cambiar y vamos a regresar a lo mismo, vamos a regresar al constructivismo, vamos a dejar el humanismo, vamos a dejar la epistemología del sur a un lado y vamos a tener pan con lo mismo por el simple hecho de una presión política. Entonces, la epistemología puede desacreditar conocimientos que no son llevados a rigor de validez, sí, pero aquí el punto, ni la doxa, ni la epistemología, ni el saber, ni la epistemología se tienen que pelear. Se me apagó la cámara por ahí, pero bueno. No te preocupes, no te preocupes. Mientras, si quieres, voy leyendo comentarios, mientras prendes tu cámara, tú tranquilo, a ver, aquí nos dice, miam, 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 ¿cómo orientar a los alumnos en la práctica docente para el ejercicio de pensamiento crítico? Tienes que convivir con sus dos mundos, con su saber y el día, si no cuestionan su propia realidad, no hay pensamiento crítico. Claro. Así de sencillo, no es tan complicado como suele. Sí es complicado, pero vamos a dejarlo así. Entonces, Edgar, tenemos saberes populares, se puede criticar el capitalismo también, hay una neutralidad, podemos decir, y hay validez de conocimiento. Aquí pongo estas imágenes porque los más pisoteados, Edgar, el saber más pisoteado, estamos hablando de la gente pobre, estamos hablando de la comunidad LGBT, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Y aquí lo importante de la epistemología del sur, ya para ceder la palabra, Edgar, y nos platique el diálogo desde Freire, es que hay saberes en todos lados, estos saberes, que el sur es metafórico y no es geográfico. Hay saberes del sur en Estados Unidos, hay saberes del sur en América Latina, incluyendo México, en Europa, en África, en Oceanía, en Rusia. Es decir, el sur metafórico, estamos hablando que es la opresión del que está arriba y que ha oprimido al conocimiento que está abajo. Es decir, como si el episteme hubiera oprimido a la doxa. ¿Y las personas con discapacidad también son bien golpeados? Golpeados, ignoreados, segregados. Sí, sí, sí. Ah, yo digo que sí. Los saberes se vuelven importantes con el conocimiento científico, no desimportantes. ¿Ok? Aquí, el perfil de grés, me lo voy a brincar. Entonces, debemos encontrar una ecología de saberes que cada cultura debe mantener sus saberes, aquellos que son más importantes, en combinación con el conocimiento científico. Si no hay combinación con el conocimiento científico, charrascuás. ¿Qué dice la propuesta? Un diálogo de saberes cuya inteligibilidad sería la tarea principal de los procesos de aprendizaje, desde la educación inicial hasta la formación secundaria, considerando en ello el aporte de la epistemología del sur. Un diálogo de saberes cuya inteligibilidad sería la tarea principal del proceso de aprendizaje, que ellos entiendan sus saberes, también fomentando el conocimiento científico. Estas epistemologías constituyen una búsqueda de conocimientos y criterios de verdad que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de enseñanza y aprendizaje de los pueblos, casas, grupos sociales. Y aquí tengo una pequeña infografía que simplemente se las dejo y ya después la vean. Ahí, te saca la captura de pantalla y luego le preguntan. Entonces, eso es más o menos desde la visión de Platón. Edgar va a compartirnos desde Freire. Pues voy yo a platicarles un poquito sobre los diálogos desde la visión de Freire. Bueno, ¿qué es un diálogo para Freire? Nos dice que es un fenómeno humano y revela la palabra. Esto como algo más que un medio para que el diálogo se produzca. Aquí lo que se pone de atención maestras y maestros son en dos puntos importantes. Los diálogos deben de denotar acciones, deben de denotar cambio y transformación en el lugar donde se encuentran. Por lo tanto, involucran o invitan a la reflexión. Recordemos, maestras y maestros, que de nada serviría que hablemos de un nuevo plan y programas de estudio, que de nada serviría un nuevo modelo educativo si no se transformara la realidad que estamos viviendo. La realidad que estamos viviendo es la poca eficiencia o el poco impacto que han tenido estas pedagogías, estos métodos, estas técnicas de enseñanza en el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, tenemos este esquema que propone Freire, palabra, acción, reflexión y la práctica. ¿Cómo transformamos el mundo que vivimos? Si estamos analizando fenómenos sociales, fenómenos económicos, ¿cómo estamos cambiando lo que vivimos? Si no hay una acción, si no hay una reflexión, no hay un aprendizaje, no hay un diálogo real. Entonces, es bien importante entender que estos contenidos programáticos o acerca de qué dialogar nos llevan en primer lugar al educador y al educando a situarse en un momento histórico. ¿Dónde estoy en este momento? ¿Cuál es la realidad que estoy viviendo? ¿Por qué tengo estos conocimientos ancestrales, estos aspectos que se viven en mi localidad? ¿Cómo esto me fue implantado? Es un proceso de criticar lo que has aprendido constantemente. Si queremos llegar a una educación auténtica, se busca eso, ¿no? La acción y la reflexión y entendiendo que esta acción y que esta reflexión es diferente porque estamos en un contexto, en un punto, en una realidad diversa. Por lo tanto, hay que dar opinión y paso a los diferentes puntos de vista, dudas, temas significativos, pero no olvidar que los diálogos son aspectos que nos recuerdan que dónde estamos, pero también con quién estamos y con quién convivimos. Yo puse esta imagen porque esta imagen nos deja claro, ¿no? Estamos en un momento, en un espacio y en un tiempo y esto se relaciona con lo que hemos aprendido. ¿Cómo ves hasta aquí, Alex? Muy bien. A mí lo que me gusta de Freire es como que es más amoroso. Sí, no es tan seco, no, es como... como que él entendió algo, que el sistema, vamos a decirlo eurocéntrico porque así lo dice, el sistema eurocéntrico no funcionaba para la población, este, vamos a llamarle la población minoritaria, esta, o la población en pobreza de Brasil. Oprimida. Que a los oprimidos no les podías enseñar desde la visión que ellos traían de Europa. Y ese es el punto. O sea, a nosotros nos dicen haz constructivismo. Pero el constructivismo está formado en una, en una visión, vamos a llamarlo de educadores franceses en su mayoría, porque son realmente los que van formando más cosas, los franceses. O, o esta visión desde pedagogos o visiones teóricos que realmente más, son más teóricos que docentes que dicen que la educación debe ser así. Claro. Pero Freire saca algo bastante interesante. Él dice, no, la educación auténtica debe tener que ver con la realidad del sujeto. O sea, no puedo reproducir lo que está sucediendo en Europa o en Estados Unidos o en estas grandes potencias económicas en el sistema de los más oprimidos, los más pobres. Es correcto, porque si no repetiríamos este proceso de seguir oprimiendo a las personas que requieren mayor apoyo. Por lo tanto, Freire plantea los diálogos como un esquema de problematización, ¿no? Donde vamos a encontrar una situación, donde vamos a encontrar contradicciones. Por ejemplo, yo sí creo en los estilos de aprendizaje y Alex no. Y entonces, esto problematiza el momento en el que estamos viviendo. No se busca con los diálogos dar respuestas conceptuales, ¿no? Por el contrario, se busca cambiar, modificar y crear proyectos. El docente no tiene como finalidad hablar de su punto de vista, ¿no? De la aceptación o imponer una forma de pensar o ver, sino realmente problematizar el espacio para que entendamos las divisiones de los otros y la propia. Y entonces, lleguemos a entender estas diferencias, pero también estos puntos de coincidencia que nos permitan entre todos transformar, ejemplo, lo que estoy viviendo en el aula, ejemplo, un problema de acoso en nuestra escuela, cambiar la realidad que vivimos. Por lo tanto, esto nos da tips desde aquí, ¿no? De estas metodologías de aprendizaje basado en proyectos, en problemas, pero tienen una búsqueda que realmente se transforme lo que se está viviendo en este momento en tu escuela. Entonces, a través de los diálogos vamos a encontrar diversas formas de abordar en cada una de nuestras escuelas. No vamos a tener como un único camino a desarrollar, sino pequeñas pautas de actuación. Por lo tanto, estos diálogos son un momento de búsqueda, ¿no? De conocer estas condiciones de nuestro pensamiento, del lenguaje, de los saberes que ya nos explicó el buen Alex. Es decir, que el diálogo nos va a llevar a una acción que consiste en proporcionar medios para superar estas actitudes mágicas o estos aspectos ingenuos que tenemos y así crear realidad y comprometernos al cambio de la realidad. Algo que decía Alex que es muy cierto, ¡ay, amigo! ¡Quítale ahí! El diálogo no es A más B, ¿no? Sino que implica un proceso histórico, social, de comunicación, de investigación, pero de transformar el momento que estamos viviendo a través del amor, de la humildad, de la esperanza, de la fe, de la confianza y de la crítica a lo que vivimos día a día. Entonces, es una... Ya nos están dando como muchos flashazos, ¿no? O sea, estos proyectos que vemos en los libros de español no sirven para esta visión porque no se transforma. Sí tenemos un producto, pero es un producto impuesto, es un producto que quizás no tiene funcionalidad. Preestablecido. Preestablecido. Que a lo mejor funcionará en X lugar. Claro. O no en todos los lugares. Entonces, ahí nos lleva a nosotros como maestros a deconstruirnos, ¿no? A entender que somos parte del proceso, pero no buscamos que el alumno opine igual que nosotros, sino que él construye a través de este proceso de escuchar diferentes miradas, investigaciones de la realidad que él vive, porque la realidad que vive un docente y un alumno es totalmente diferente. A través de ese proceso se crea el conocimiento y se construye en algo muy importante, en colaboración. Por lo tanto, debemos de ayudar a los estudiantes a cuestionar, a investigar, a escuchar, a opinar, obviamente dialogar, pero lo más importante que proponen los diálogos es que no debe de ser un reproductor del conocimiento, sino que debe de ser un constructor del conocimiento. Y aquí es bien importante que analicemos cuántas veces conocemos a niños que en esta parte conceptual son perfectos, ¿no? Nos dicen la respuesta del libro de texto, nos encontramos con un reproductor del conocimiento. No hemos llegado a este aspecto donde el estudiante cuestione, critique, pero sobre todo intente transformar su realidad. Entonces, yo también les puse un ejemplo de un diálogo. Reconocemos interacciones y situaciones de la vida cotidiana donde empleamos los lenguajes para compartir sensaciones, emociones, sentimientos, e ideas que propicien el fortalecimiento de nuestros vínculos con otras personas. Aquí algunas preguntas que tú te podrías hacer como maestro, ¿no? Al momento de pensar en las situaciones que puedes plantear y que también el estudiante debe de replantear y reflexionar es ¿cómo interactúo en la escuela, ¿no? En la casa, en mi localidad, ¿realmente comparto mis emociones, mis sentimientos, sensaciones o ideas? ¿Cómo me vinculo con mis compañeros? ¿Me vinculo de una misma manera con mis compañeros que con los adultos o con otras personas? ¿Interactuamos igual? ¿Existe alguna forma correcta e incorrecta de interactuar? ¿Por qué esta pregunta la marca? Porque acuérdense, no se trata de encontrar contradicciones, no puntos de vista, ¿qué es bueno para ti, qué es bueno para mí y por qué construimos ese conocimiento, esa forma de pensar? También interactúo diferente según el tipo de situación, es decir, en mi casa, en la escuela, en el salón de clases, con mi familia. Mi lenguaje cambia según el contexto y algo muy importante que también pone énfasis, los diálogos, que son estos aspectos de convivencia, un aprendizaje que es individual no funciona porque se busca crear este pensamiento, esta construcción de colectividad. ¿Cómo voy hasta aquí, Alex? ¿Sí? ¿O no le entendí a Freire? Yo digo que sí. Yo también creo que sí. Entonces, también se busca que estas situaciones sean reales. Aquí yo les puse un ejemplo, pero para esto el maestro y los estudiantes deben de conocer su contexto realmente. Para llegar a una escuela se toma un transporte y nos encontramos ante una persona con discapacidad motriz o que tiene movilidad reducida. ¿Qué sientes tú como estudiante? ¿Qué sientes tú como adulto? Por eso las pedagogías PIR, por ejemplo, hablan de narrarse desde el yo mismo, ¿no? Yo siento lástima, yo siento aprecio, yo siento que tengo que ayudar. Se tienen diferentes puntos de vista y experiencias previas ante una situación. Y esto busca que el alumno cuestione, ¿no? Entonces, ¿por qué interactuó de cierta manera? ¿Por qué yo ayudo a la persona? ¿O por qué yo la ignoro? ¿O por qué yo ni la veo? ¿Puedo apoyar? Y la reflexión entonces nos lleva a, yo ayudo a unas personas y a otras, ¿no? ¿Qué hace esto? Pues cuestionar tu cultura, cuestionar tu familia, estos modos de interactuar buscando transformar un sentido de comunidad, ¿no? Bien. Y como dijo Alex, los diálogos son progresivos, o sea, yo les pongo por ejemplo aquí unos aspectos de cuarto grado. Se reconocen las intenciones en situaciones de vida, pero también se busca socializar a través de necesidades, intereses y problemas que son de la comunidad. Y cuando hablamos de la comunidad, bien lo dijo Alex, no es la localidad, sino son estos problemas que como personas nos aquejan. Cuando hablamos de comunidad profesional de aprendizaje, ¿no? Todos buscamos mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Cuando hablamos de estudiantes, seguramente hay situaciones que a todos nos interesan como nuestro proceso de educación. Entonces, los diálogos son un medio para cuestionar, para producir y para cambiar la realidad que estamos viviendo. Si queremos hablar de una nueva escuela mexicana, de un nuevo plan de estudios, pues no vamos a buscar repetir, vamos a buscar cuestionar y producir. ¿Qué opinas, Alex? Yo creo que lo más importante a mí es esta parte de los diálogos es que te vas a transformar porque te vas a transformar. Eso ya lo dijo un sociólogo. La sociología de la complejidad lo establece. En el momento que hay dos personas o un flujo de energía llamada comunicación, va a haber transformación. Por eso, tú no puedes pensar que el diálogo no va a generar transformación. Todos nos vamos a cambiar. Ahorita me puse a buscar, yo no encuentro ninguna noticia que digan que los diálogos desaparecen. Se mencionó por ahí, hubo algunas personas de estos académicos, los mismos que cuestionaban que decían que los grados se eliminaban, ellos, es un grupo selecto, lo mencionaron. Ah, los que luego primero no apoyan y luego ya hacen cursos. Esas, esas mismas. Esos. Y no se trata pues de aplaudir, pero también no puedes cambiar tu opinión así de un día para otro. Pero bueno, ese es otro tema. A mí lo que me gusta de Freire es que para que exista diálogo se ocupa fe en el otro. Eso es muy bonito. Si yo no te tengo fe, yo no puedo dialogar contigo, porque de inmediato me pongo en una posición superior a la tuya. Claro. Entonces, si no le tengo fe a que mis alumnos pueden transformarse porque viven en un lugar de usos y costumbres, no va a haber diálogo. Claro. Freire hay que tener fe con quien vamos a dialogar. No sentirme superior. Aunque yo entiendo que a lo mejor me gusta más el conocimiento científico, eso no me hace más. Yo tengo fe con el que voy a dialogar. Dialogar. Pero si nomás va a venir en querer imponer su doxa, su creencia, ya no hay diálogo. Entonces, eso creo que es lo importante. Que tienes que ser el mismo, al mismo nivel de oportunidad de aceptar la información del que te da el saber como del que te da el conocimiento científico. Y solo en esa oportunidad de diálogo donde tenemos fe en el otro, en el alumno, va a surgir el aprendizaje de progresión. Antes, no, creo yo. Sí, y más allá que desaparezcan o no, están en los fundamentos, ¿no? Recordemos que Freire, las epistemologías del sur, las pedagogías queer, estas pedagogías antinormativas o no desde el privilegio, buscan esto, ¿no? Nuevos modos de construir conocimientos, nuevos modos de aprender, nuevas maneras de cuestionar lo que históricamente hemos aprendido, ¿no? Bien. Pues mientras, denle like al video antes de terminar, manden sus últimas preguntas. Déjame un comercial. Va su anuncio con Alex, yo no sé poner anuncios, pero bueno, entonces, vayan, 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 vayan. Te metes al estudio y allí tiene una moneda con un peso, bueno, con el signo, pero de YouTube, en YouTube Studio, te metes a modo estudio, aunque estés aquí en este, y ahí le pones a la moneda peso. Yo soy más de pedir superchats, así que maestras, maestras. Nadie nos mandó superchats. Sí, Salahís nos mandó 20 pesitos, gracias, Salahís, Noemí, los demás maestros, mándense superchats, mándense superchats, porque bueno, hacemos esto con mucho cariño y buscando aclarar estos temas importantes. Cuéntame, por ahí tienes preguntas. ¿Quién me pregunta que por qué no crean los estilos de aprendizaje? Por ahí se me fue. Salahís, Noemí. Ven a mi canal, dame like y te contesto. Dice, lo hacen por cariños o por superchat, Jaime, aquí no hay polos, aquí es un proceso medio. Cariño, porque pues estos videos ¿cuánto generan? 20 pesos, no importa, se hace porque es una necesidad y si ustedes apoyan como Silvia Vega, se los agradecemos. Muchas gracias, Silvia. Bien, estoy ahorrando para fórmula educativa. Muy bien, muy bien, muy bien. ya vi que Jaime por ahí estaba diciendo algo, ¿no? Amanda, gracias por tus ventas. El 5 de, quién sabe qué, el 5, se cambia para el 5 de noviembre. Oh, 5 de noviembre, gira de fórmula educativa. Ok, qué bueno que me dices. Me vengo enterando, dice, me vengo enterando. Ya, ya, ya supe, ya supe, pero qué bueno, en cuanto tenga la información les pagamos videítos, ¿va? Este, bueno, avisas parroquiales, dirían por ahí. Yo voy a tener un taller con Santos de planeación por proyectos. Vamos, cuatro diferentes proyectos para cada uno de los campos formativos que van a haber en la nueva escuela mexicana. Este es el pendiente de las redes sociales. Y ya, hasta sale, vino a, a, sí vino a dejar su chat, su chat, su super chat y su, super etiqueta. Ya puedes poner tu número de cuenta. Ok, ok, qué bueno que me dices. Explícale, explícale, explícale. Pero no me pone atención. Es que cuando yo estaba explicando, Edgar estaba atento del chat, después ahora yo era el que estaba atento del chat cuando Edgar estaba explicando. Es que nuestra producción no nos da para contratar un tercero que se haga, que nos diga. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Verdad? Ocupamos un, ocupamos, aquí el equipo de producción se llama dos personas, cinco dedos, ¿no? Diez dedos. Salahís, ¿por qué no? ¿Por qué no creo? Pues porque no hay ningún estudio basado en evidencia que diga que existe. Nada más por eso. Hay, hay como, este, si hay una repetición cualitativa de argumentar y decir que sí funcionan, que bajo la experiencia, vamos a retomar, bajo la experiencia, bajo la creencia y bajo la creencia y bajo la vivencia de varios docentes, dicen que hay estilos de aprendizaje, pero en el cerebro que esté comprobado que funcione con estilos o con, o con inteligencias múltiples, no lo hay. O sea, el cerebro funciona como un todo. Hasta ahorita se sabe que funciona como un todo. Y en ese todo no implica que tú digas, ah, este niño va a ser kinestésico, visual, auditivo, ¿cómo le mencionan al otro? Invento chino que se pusieron ahí. Kinestésico, visual, auditivo. Y... ¿Son tres? ¿Sí va? Visual, auditivo, kinestésico. Ah, el otro son los cuatro hemisferios cerebrales, ¿no? También que hay otra teoría. Y bueno, como, como tal, entonces no hay, este, algo, algo así que compruebe. Por eso no, no lo creo. Pero sí creo en Dios y sí creo en las energías que son menos comprobables. Ay, gracias Santos, mira, ya me salió para la coquita. Bueno, yo no tomo coca. Por cierto, hoy fui al nutriólogo y me quitaron las tortillas. Puedo comer tacos en un mes. Ni modo. Ni modo, pura, puro jamón de pavo y puro pollo. Muchas gracias Santos. Bendiciones hasta Monterrey. Maestros, maestros, vamos a dar un taller con Santos de planeación por proyectos. Es decir, vamos a poner aprendizaje basado en problemas, este, planeación por proyectos. El otro es aprendizaje basado en servicio y aprendizaje basado con STEM. ¿Qué dice? Como dicen las energías, ni hay estudios si crecen ellas. Por eso, yo tengo mis saberes, pero en mi docencia no tengo, no, no, no hay saberes. No hay saberes. Pues bueno. Creo en las energías, creo en otras dimensiones, creo que voy a volver a renacer en una rana, un sapo, un conejo, una herdilla, no sé, porque creo que ya la regué mucho en esta vida y no me va a dejar trascender. Acá pregunta, ahí está Jaime. Oigan, pero, vayan a inscribirse al taller con Santos y guarden para el boleto de fórmula educativa. Finalmente, bueno, todos estos temas. ¿Cuándo inicie el taller con Santos? Creo que la última semana, la primera semana de noviembre, si no recuerdo mal. Ok. Es por ahí entre viernes y jueves, va a estar sucediendo, llevándose a cabo. Este, el número de cuenta, el precio, todavía no me acuerdo para que los engaño, pero pronto saldrá la publicidad. A ver, deja, ¿qué tal si ya me la mandó justo ahorita y puedo meter el comercial? Bueno, mientras, mientras, maestras y maestros. Ahí dice, ¿qué decir con los, a ver, dice. El 28, 28. Inicia el taller con Santos. Ok, ok, ok. Acá pregunta Luz María, ¿y qué decir de los alumnos? ¿Qué se dice que, por ejemplo, les dan o no les dan las matemáticas? No te entiendo, Luz, cuéntanos, explícanos, explícanos bien. Dice que todavía no te manda la información. Sí, ya, pero inicia el 28 de octubre, el 28 de octubre. Son cuatro sesiones en cada, o en una vamos a abordar, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos, aprendizaje con enfoque STEM y aprendizaje basado en servicio, que cada uno tiene un campo formativo específico y vamos a estarlos abordando. Perfecto. Si es diferente al curso anterior, retomamos algo de aprendizaje por proyectos, pero es diferente. Ok, 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 vientos. Bueno, me encanta, Shannon. Jaime, gracias, gracias, Jaime, me dice, no puede iniciar en esas fechas, pues la gira es el 5 de noviembre en Ciudad de México, 26 de noviembre Estado de México, por ahí hay dos fechas en diciembre, una tentativa. Atentos, entonces ahí checa, ahí checa tu tallera. Lo modificé, a ver patrón, usted sabe que aquí el papá de los pollitos, ¿el 26 qué? Pero si es en octubre, yo nunca dije, o dije en noviembre. Dijiste en noviembre. Entonces, péguenme a mi boca, me cacheteo, patrón, no sé, ya, ya dio, ya donó 500 de balde porque me equivoqué, ese noctubre. Gracias, Jaime, gracias por venir a levantarme el evento, igual a Carmen, gracias a todos los que no le mandan sus noticias. No, ese noctubre, perdón, perdón, si dije noviembre, yo me equivoqué, era una disculpa. Oye, Alex, si Leticia Ramírez dice cuantinar, yo puedo confundir octubre con noviembre. Alex, no cuantines, pregunta, tú y yo tenemos esta sección, todos los miércoles, ¿verdad? El siguiente miércoles, sí, ¿mandé? Primeramente Dios y mis creencias, sí. Regresa a mis 500 pesos, entonces, pues ahí te peleas con Alex. La siguiente semana, o a las 7 o a las 8, Alex. Lo más seguro que a las 7, porque ya acabé mis, ¿cómo se llama? Mis rehabilitaciones. Ok, entonces la siguiente semana, a las 7 de la noche, tenemos un en vivo, maestras y maestros, para hablar de otra, pedacito de la nueva escuela mexicana, aquí hay guerra de chats, ¿eh? Ay, joder, nunca me había andorado tanto, hasta se me emocionó. Gracias. Gracias, Santos, muy amable. Síganse peleando por nosotros, no hay problema. Sí, porque me pone feliz, porque hoy le mandé la captura a Edgar, chismeando, ¿cómo mandé a alguien a la fregada, que me quería pagar 150 dólares la hora? Imagínense, me hizo enojar, me hizo enojar. Que no, no, tú, yo no, yo, yo no te cobro eso, te cobro más, te pongo en otros niveles, de enojón. A ver, sobre las matemáticas, se me refería a que si no hay estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, ¿por qué algunos alumnos dicen que no se les dan las matemáticas? Pues es por creencia, ¿no? Pues lo voy a decir, no es que no es, ¿cómo lo decimos? Quizás tiene que ver con la relevancia, ¿no? De cómo se les ha enseñado, o cómo han aprendido matemáticas a lo largo de su vida. Lo más seguro, es que va a tener, es que tenga que ver con consecuencias de acciones. Este, miren, no se peleen en defenderlo, o sea, ustedes pueden mantener su creencia, pero no hay evidencia. Algo que debemos aprender el día de hoy, Alex, es eso, no hay una supremacía. Cada quien puede entender y creer lo que quieran sobre esto, ¿no? Investiguen, dialoguen, busquen otras opciones, no crean ninguna de nuestras posturas como la única. De eso se trata, de que vayamos construyendo, ¿no? ¿Tortilla de nopal? Ok. A ver, ¿cuál gracias? Te lo van a descontar de fórmula educativa. Ay, tú no digas. Pero sí, tenemos varios proyectos, está, está la supergira, me voy a agregar en el 2023, primero Dios, este, este año todavía faltan dos fechas, ¿no? O tres. No, faltan más, mira, vamos a poner, dice, no puede iniciar en estas fechas, vamos a volver a poner el superchat, porque ahí está toda la información que, que no me ha llegado el memo, pero bueno, pues la gira es el 5 de noviembre, Ciudad de México, 26 de noviembre, Estado de México, y en diciembre hay dos por ahí fechitas, una tendencia. Ay, o sea que van a estar con Tokio, Moroco. Voy a pedir más chamarras. Entonces, yo es, yo en ese tiempo voy a estar viajando, dando algunas clases, ya, ya estaba contratado, me disculpo, pero en 2023 sí, porque fue mucho, me preguntaron eso el lunes en mi en vivo. Sí, pues sí. Pues Alex, antes de ir terminando, amigo, tus mensajes parroquiales. Pues eso que voy a estar metiendo a la publicidad, los videos del taller en este mes, para que se inscriban, este, con Santos ya saben, les damos formatos, les damos la esencia, compartimos, este, como se quejaban de que el domingo los desmañanábamos, ahora sí los vamos a hacer jueves o viernes por las tardes, noches. Entonces, va a estar de súper lujo, este, yo no soy amigo de Freire, pero, pero con gusto comparto. Dice, ¿qué se debe de leer del plan 2022? Tanto Alex como, como un servidor, Jaime también y Santos, todos tenemos videos sobre el plan 2022, entonces vayan a checarlo para que empiecen a avanzar y estemos platicando, ¿no? Sobre estos temas importantes. Y bueno, yo les digo nada más, maestras y maestros, en el chat en vivo, antes de despedirme, subí una nueva foto, así que denle click y vayan a darle me gusta y déjenme un comentario bonito, está, está bonita la foto, así que vayan a darle me gusta, no sean así, la voy a patrocinar antes de irnos, porque ya saben que los algoritmos son raros, ¿no? Creo que solo va a ser un jueves, pero realmente va a ser casi todos los viernes. Ahí está, vayan a dejar su comentario bonito y su me gusta, mi foto porfis, y ahí chismeamos en Instagram. Pues Alex, amigo, gracias. Muchas gracias Santos por ese gran apoyo, gracias Jaime, este, que estuvieron aquí en el chismecito, este, nos vemos el sábado en fórmula educativa, ahora sí no me voy a dormir, perdón, ahora sí no me voy a dormir, eh, ya dejé la muleta, hoy terminé, dejé la muleta también, me lo voy a dejar para ese sábado, y bueno, aquí no soy amigo de Freire, pero soy amigo de Edgar, soy amigo de Santos, soy amigo de Soy Docente, así que si nos vemos el próximo miércoles, el sábado, y en nuestro canal, sigan en nuestras redes sociales. Cuando vean la publicidad, soy que el amigo de Freire, a lo mejor entenderán el chiste. Chiste, nos vemos el sábado en fórmula educativa, y en la semana con Reels, videos cortitos por aquí, nos vemos, bye. No soy amigo.